bienvenidos a un vídeo de un poco voladeando hijos de margarita a un nuevo vídeo y ahora vamos con la niña lisa niña lisa y la canción se llama la lista ya te lo había mencionado ella es tailandesa entonces su nombre era la lisa manován entonces ella se cambió el nombre a lisa pero su nombre su nombre de nacimiento era la lisa y ella es la de cómo es que la lisa manován bueno entonces la canción se llama la lisa como que dijeran la gaby o el césar ves si ahora buscas sólo sale el lisa el margarito el exo el bueno no sé la verdad no sé si cambia el nombre simplemente se empezó a llamar solo lisa pero realmente su nombre es la lisa ok entonces esta canción salió hace poquito la verdad y la notificación ahorita te saldrá como hace 20 horas o hace 21 horas 20 horas y estamos 10 de septiembre entonces ya tiene 64 millones doscientos cincuenta y tres mil no sé que no sé que no sé que nos vamos con la niña lisa pues ya estoy grabando allá aquí vamos a ver 9 de septiembre a ver esperanza yo voy a quitar subtítulos porque me distrae las horas y eso te iba a decir la chaqueta tiene los logos de varias bandas de rock el que tenía el blanco aquí de que es y decía y de esas cosas que uno dice yo quiero eso yo quiero eso si no alcanzo a ver otra vez en otra vez bueno ya vamos a descubrir qué más bueno ya lo de los hombros viven así aliada 2 2 un 2 3 Está hablando de Llámame, Llámame Lalisa, Llámame, me encantan sus videos porque, al igual que los de Blackpink, que hemos visto, o sea, su estilo en general así en individual, o sea, bien extrovertido, bien lleno de color, brillante, por ejemplo, la forma en la que se viste bien... Bien urbano, también veo eso. Y tiene, bueno, no sé, pero tiene el estilo de Blackpink, ¿sí o no? Sí. Ah, creo que no sé, ¿no? Blink. Blом, Blink. Blom, Blink. Tensión. Blom, Blom, Blom. Blom, Blom, Blom. Blom, Blom, Blom. Blom, Blom, Blom. Baby, get the Mecaphone. Put it on speak up. I said I can't hear you, so you need to speak up. Put that shit on stereo, everyone else on very low, protectin' like a barrier. y yo te iba a decir que era la agente scully usted sabe quién es la gente scully por favor dígame por favor alguien y uno si alguien de un contemporáneo mío sé que es difícil pero que sepa quién es la gente school y ya por ejemplo en la que todo rapea pero presentan sus canciones en individual o sea canta y rapea y ella también es como bien para el baile me encantan expresiones para el baile entonces o sea sus vídeos en individuales son como bien completos porque tiene las tres partes y partes así como por ejemplo la canción va fluyendo y luego llega una parte del rap que es de hecho cuando iba en la moto solo se me vino a la mente kill bill ya vieron kill bill después de que vea los vídeos de nosotros que va a ver y esas películas valen la pena y luego todos hay traumas acabo de retroceder un poquito para escuchar ese fraseo de rap que acaba de dar en la moto en la moto ¡Suscríbete! ¡Oh! Cambiamos ya Esa cuadrimoto De ahí No sé, me vino a la mente Que ya vez que fuimos Yo no me acuerdo de qué lado fue que fuimos Que nos subimos a Que tú ibas conmigo Y entonces Estaba bien chiquiriscutilla Me acuerdo que vivimos en grupo Y dejamos que todos pasáramos Y luego aceleramos de un solo Yo le dije a la Gaby Y era una cuesta No sé si te acordás de esa parte Era una cuesta, campo traviesa Y entonces yo le dije Agárrate Y se agarró de mí y iba atrás Y aceleró No me acuerdo, yo creo que ibas atrás O ibas adelante Porque si no me va a caer Y entonces subimos esa cuesta Como que éramos locos O sea, yo hoy que lo pienso bien Yo digo Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo? Poniendo en riesgo la vida de mi hija chiquita O sea, qué feo Todavía no acuerdo de eso Sí, se fue bien emocionado Es un comentario completamente inútil Que no tiene que ver con el miedo Pero yo quería andar acelerando de un solo O sea, imagínate qué chévere lo que nos evoca la canción Bueno, hoy, hablando del video Qué chévere que hicieron ese cambio Ya hicieron como dos cambios De tres Y este que vamos es al cuarto Solo ver así Flores pasteles Exacto Solo ver así Pienso en México Exacto Yo también No sé si es O sea, las macetas Las flores así como bien brillantes El techo De hecho, ese es un palito de papaya Ajá Déjalo pues O sea Perdón, pero Esto que ves aquí Esta primera es una zika Aquí en el país se le conoce como zika ¿Ok? Y la que está justo Pegadito a ella La roja Aquí se le conoce como veranera ¿Ok? Es esto Es esto lo que iba a decir Los otros Conozco Conozco Algunas de las que están ahí Pero no acuerdo el nombre No importa No tiene nada que ver Me llaman los sencillos Como El mosaico de las De las De las desgradas Qué más Ahí hay otra zika Chiquiqui La hijita de La hijita 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 Súper elaborado El video La canción ¿Qué te puedo decir? O sea, la canción está buena tiene todo para que luzca su rap más que otra cosa pero que entretenido el video porque ya estás esperando el otro cambio, exacto, yo no llevo la cuenta pero fácil es el quinto cambio que hay de escenario y o sea no te aburre de verlo no, no voy a mencionar otros grupos pero que chévere ver las producciones de K-pop tan bien hechas y bien elaboradas envidia de la buena a mí me gusta que o sea cada tipo de escenario que ha tenido lo han hecho bien o sea no es como que tú digas sí, está bien no, está súper y son escenarios completamente diferentes o sea esto dorado con lo que inició que era como súper neón, súper así luego lo pastel que acabamos de ver alucina, alucina eso o sea te quedas como procesando más en los vestuarios súper démosle pues ¿es visto? ¿es visto? ¿es visto? hay una cosa al fondo que me recuerda a esto súper y dice la lisa al fondo la camión del pelo también súper son detallitos son detallitos que ya estaba la razón en unas está de blanco con el pelo negro y en otras es diferente o sea qué chévere qué nivel de producción qué, 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 qué dónde estoy dónde estoy aquí ¿a dónde está? ay güey ¿por qué no te detiene? caña ok nice me llegó la lisa la lisa manu háblale la lisa y la lisa o sea lisa ya ¿ya dónde está la lisa? o sea no sé bueno súper el video súper la canción estuvo bueno qué nice me llega me llega me llega Blink se llama sí no me bye chau chau